El fin del siglo XIX y el camino a seguir es captar la representación del mundo de una manera espontánea y directa en donde la luz natural sobre los objetos y el cambio rotundo de la pincelada es el centro de atención que fija la norma esencial de este movimiento. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Invocando el Arte en Ñuñoa. Un aplauso para él. Estimado maestro, estamos felices, dichosos de poder tenerlo acá acompañándonos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invocación. Sea usted muy bienvenido. Hola a todos queridos amigos. Estoy muy contento de estar junto a ustedes. Feliz de que me hayan invitado a este hermoso programa. No maestro, el placer es verdaderamente nuestro tenerlo acá acompañándonos en esta bella tarde. Ahora para dar pie a nuestro programa y comenzar a contar esta bella historia y que nuestros amigos en sus casas se empiecen a sumergir en la belleza del arte como toda la semana, coméntenos los inicios de este maravilloso movimiento que es el impresionismo. El impresionismo se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia. La palabra impresionismo viene de un cuadro que realicé llamado Impresión Sol Naciente de 1872. Nace a partir del comentario despectivo del crítico de arte Louis Leroy. El movimiento impresionista se da a lo largo de una época marcada por las guerras entre países europeos como la guerra franco-pusiana en 1870. También destacan las numerosas revueltas organizadas por los países coloniales con el objetivo de conseguir su independencia de la metrópoli. Este estilo se corresponde con una transformación social y filosófica. Por un lado, el crecimiento de la burguesía y por otro, la llegada del positivismo. La burguesía, como nuevo fenómeno social, trae sus propios usos y costumbres. Unos afectan al campo, que deja de ser un lugar de trabajo para convertirse en un lugar de ocio. La ciudad, por el contrario, se convierte en un espacio para la nueva clase social. Aparecen los flaneurs, paseantes ociosos que se lucen y asisten a conciertos de los boulevards y los jardines de París. También cobra relevancia la noche y sus habitantes, los locales nocturnos, las cantantes de gabaret, el ballet, los cafés y sus tertulias. Es un mundo fascinante, del cual los impresionistas extraen sus temas. Francia era favorable al comercio y al consumo, que se vio reforzado por una serie de avances en relación a la producción industrial y esto desembocó en una creciente burguesía. Surgieron a su vez una serie de servicios para satisfacer la demanda creciente de ciertos sectores, como las redes de ferrocarriles, los grandes almacenes, las casas de moda, la prensa ilustrada, el teatro, etc. Otro aspecto significativo que favoreció en este creciente consumismo fue el mundo del arte, tanto en el coleccionismo como aquellos trabajos que tenían una relación directa o indirecta con él. En estos momentos el arte se convirtió en la forma más segura de inversión y ello favoreció a los grupos sociales que más ligados estuviesen a él. Asimismo, las exposiciones de arte estaban en alza, donde los artistas podían darse a conocer. Los grandes impresionistas habían tenido un precedente en Camille Corot y en la escuela de Barbizon. Corot jugó un importante papel en la formación del impresionismo porque renunció a muchos de los recursos formales renacentistas prefiriendo concentrar su atención en espacios más planos, más sencillos y en superficies más luminosas. Todos los impresionistas eran ya conscientes de formar un grupo y de tener iguales objetivos que defender. Su primera aparición pública como tal se estaba fraguando, a fin de pasar más a los ojos del público. Intentaron atraerse a otros artistas y fundaron una sociedad anónima de pintores, escultores y grabadores que en 1874 logró por fin organizar una muestra en los salones del fotógrafo Nodar. En total participaron 39 pintores con más de 165 obras. El impresionismo se difunde rápidamente por toda Europa, entre otras cosas, gracias a la facilidad y rapidez en la ejecución de las obras. Espectacular maestro, muchas gracias por esa maravillosa explicación de este maravilloso movimiento. Comentarle a los amigos en casa que estamos frente a uno de los movimientos, creo yo, más hermosos de la historia del arte y por ende un invitado a la misma altura de aquello. Por eso no, vestido de gala para recibirlo a usted maestro. Ahora por favor coméntenlo a nuestros amigos que están en sus casas, la vida de usted. ¿Quién es Claude Monet? Nací en París el 14 de noviembre de 1840. En un principio mis pinturas eran de corte realista, pero luego comencé a desarrollar un estilo enfocado en la iluminación y en las pinceladas gruesas. A mí me gustaba pintar al aire libre, especialmente en los jardines de mi casa. Ahí elaboré una serie de pinturas conocidas como Los Nenúfares, inspirados en los estanques de mi hogar. Entre 1851 y 1857 asistí a la escuela secundaria de El Javre, donde recibí clases de dibujo de Jacques-François Auchard. No me gustaba la disciplina escolar y prefería estar en el farallón o junto al mar. Durante mis clases dibujaba caricaturas de mis profesores y otros estudiantes, que eran expuestas en el escaparate del único comerciante de marcos para cuadro de El Javre. A la edad de 15 años ya era conocido como caricaturista en toda la ciudad y recibía encargos por lo que cobraba hasta 20 francos. En la década de 1870 formé parte de las exposiciones impresionistas, en las cuales también participaron Auguste Renoir y Edgar Degas. Mi obra, Impresión Sol naciente, formó parte del Salón des Refusés de 1874. Mi carrera fue impulsada por el manchante Paul Durandrell. Pero a pesar de esto, mi situación financiera permaneció siendo difícil hasta mediados de la década de 1890. En esta época, desarrollé el concepto de las series, en las que un motivo es pintado repetidas veces con distinta iluminación. Por ejemplo, la serie de la Catedral de Rhone, de 1895, donde logré captar de qué manera cambiaban los colores dependiendo de la incidencia solar. En este trabajo estaba compuesto por varios retratos de la catedral, que fueron realizados a diferentes horas del día. En el año de 1908, se evidenciaron los primeros indicios de mi enfermedad a los ojos. Entre septiembre y diciembre de ese año, estuve junto con mi esposa en Venecia, donde no solamente pinté, sino que también estudié en las iglesias y museos de la ciudad las obras de los artistas Tiziano y Paolo Veronese. En 1911, mi visión empeoró y se me diagnosticó cataratas en ambos ojos. Ya en 1912, se expusieron mis cuadros en Venecia, en la galería Benjen Genouet, con gran éxito. Muchos de mis amigos me recomendaron en 1914 que donase las pinturas de la serie de los nenúfares al Estado francés, pero no fue hasta el 1918 donde doné al Estado ocho de mis pinturas de la serie. En 1921, deprimido por mi creciente ceguera, consideré solicitar el retorno de mis pinturas. En ese mismo año, se realizó una exposición retrospectiva de mi obra en las dependencias de Durán Ruel. No fue hasta el 1922 que firmé un acuerdo notarial que legalizaba la donación, con lo que los cuadros pasaron a ser propiedad del Estado. Luego de dos operaciones de cataratas en 1923, recuperé la vista. Comencé a pintar nuevamente mis grandes pinturas de nenúfares, pero se vio difícil por la depresión. En mis últimos años, destruí por cuenta propia varias de mis pinturas, ya que no quería que obras sin terminar, bocetos y borradores, entraran al mercado del arte, como en efecto sucedió después de mi muerte. Espectacular maestro, muchas gracias por compartir esa maravillosa historia con todos nosotros. Ahora lo quería invitar a usted y a todos nuestros amigos a una sección que hemos creado. Como usted sabrá, estamos en un país llamado Chile, en el cual durante este mes se celebra la primera Junta Nacional de Gobierno, que dio pie para la independencia ante el yugo español. Así que hemos creado esta sección para presentarla a usted y a todos nuestros amigos, a los grandes maestros chilenos de la pintura. Así que lo invito a ver esta maravillosa sección. Ramón Alberto Valenzuela Llanos, nació en San Fernando en 1869. Es uno de los llamados cuatro grandes maestros de la pintura chilena. La pintura chilena, paisajista, se estima su legado en más de mil cuadros. Sus pinturas, de grandes dimensiones y colores pasivos y relajantes, son el reflejo de las corrientes impresionistas que comenzaron a impregnarse dentro del ámbito pictórico chileno. Recibió un amplio reconocimiento internacional, llegando a convertirse en uno de los artistas chilenos más premiados en el extranjero. Sus paisajes son de textura rosada, de colores perdosos, tenus y sencillos. Sus obras acerca de la primavera son nota fiel de la belleza matutina. Lo que impresiona es la monumentalidad de sus cuadros, muy por sobre el promedio de sus tiempos. Sus problemas económicos, de alguna manera, lo condicionaron a crear muchas pinturas en poco tiempo, por lo que su arte terminó siendo ampliamente distribuido dentro de Chile. Gustaba retratar los paisajes cotidianos. Comenzó con lo contador, algarrobo, en el cajón del maipo. Contador fue lo que más disfrutaba pintar, ahora ubicada actualmente en lo que es Pedro Valdivia Norte. La mayoría de sus pinturas se encuentran en colecciones privadas, pero tiene obras famosas suyas en el Museo Nacional de Bellas Artes, el Banco Central de Chile, la Pinacoteca de Concepción y el Museo Municipal de Bellas Artes de Valparaíso. Bueno, luego de conocer esa maravillosa historia de nuestro artista nacional, lo cual estaremos presentando cada semana durante todo este mes, lo invito a la sección donde la gente conoce a los demás artistas de todo este bello movimiento. Y le decimos a usted que no fue solamente el único, también hubieron otros grandes maestros. Así que le presento a los grandes maestros del impresionismo. Si ya no destruyeron todo Y se sentaron... ¡Elder Degas! Elder Degas nació en Francia en 1834. Degas se enfocó en plasmar la sensación de movimiento. Fue uno de los grandes dibujantes de la historia por su magistral captación de las sensaciones de vida, especialmente sus obras de bailarinas, carreras de caballo y desnudos. Sus retratos son muy apreciados por la complejidad psicológica y sensación de verdad que transmiten. Camille Pizarro Camille Pizarro nació en Dinamarca en 1830. Se le conoce como uno de los padres del impresionismo. Relacionado con sus ideas socialistas y cercanas al anarquismo, se interesó por plasmar el trabajo del campesino y pintó la vida rural francesa. En París tuvo como discípulos a Paul Sussan, Paul Gauguin y Jean Presquet. ¡Édouard Manet! Édouard Manet nació en Francia en 1832. Es un autor clave entre los precursores del movimiento impresionista. El tono general de la obra de Manet no es el de un pintor radical únicamente preocupado por el mundo visual. Es un observador distante, refinado, que contempla desde una elegante distancia el espectáculo que le rodea. El autor trabaja el cuadro como naturaleza muerta. Angus Renaud nació en Francia en 1841. Renaud ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten en una naturaleza agradable. Parada cósmica Bueno maestro, ahora entramos de lleno en la sección donde le explicamos a nuestros amigos las maravillosas características de cada movimiento. Por favor, coméntenos las características esenciales del impresionismo. La misión era plasmar la luz en espacios naturales y en situaciones cotidianas a través de pinceladas gruesas y se usaban colores vivos y brillantes. No se empleaban líneas. Para provocar el efecto, el cuadro debía ser mirado desde cierta distancia para así dar la impresión que existían ciertas líneas y figuras que daban sentido a la pintura. De esta manera, nos fuimos alejando de las líneas y del volumen para enfocarse en el modo en que el ojo percibe los colores y las formas a través de la luz. El paisaje fue quizás el gran protagonista del impresionismo, dado que los panoramas abiertos permitían la cantidad de luz y de color necesaria para sus métodos pictóricos. No obstante, la diferencia entre el impresionismo y el realismo estriba en que el primero confía en la impresión cromática y lumínica del pintor, más que en su afán por reproducir una realidad percibida. Uno de los avances del impresionismo y de la época apunta a la creación de nuevos pigmentos, a partir de los cuales disponer de colores más puros. Esto permitió a los pintores replantear muchas de las leyes cromáticas vigentes hasta la época, pudiendo entender el color en relación con sus acompañantes y con el contraste que generan. Así, los impresionistas se atrevieron a hacer juegos de sombra que rompían con la dinámica del claroscuro, que empleaba valores de luz para generar las sombras y la perspectiva. En favor de sombras hechas con colores complementarios, dando así la sensación de mayor profundidad a la obra. Se ha denominado pincelada gestálquica al modelo de pincelada del impresionismo. Si bien las teorías psicológicas sobre gestal surgieron posteriormente, los impresionistas parecían comprenderlas ya, pues su modelo de pincelada apostó por lograr un todo unitario. La pincelada impresionista era breve y de colores puros, sin importar que aisladamente no fueran pertinentes a la forma o al color del modelo real. Pero una vez completa la obra, esas pinceladas podían ser percibidas globalmente y reproducían una totalidad definida. El impresionismo gozó de aceptación en los circuitos artísticos europeos de la época. De hecho, el París de aquel entonces era el lugar de perinigración artística de la época. De allí tuvieron lugar numerosas exposiciones universales en las que el impresionismo jugó un papel importantísimo. Tal vez, debido a ello, no tardó en expandir su influencia por las escuelas de arte europeas, consagrándose como tendencia y traduciéndose a las experiencias artísticas locales con rapidez. La escuela impresionista gozó de aceptación en muchos países europeos, generando pronto variantes locales en Alemania, Bélgica, España, Holanda, Hungría, Italia e incluso en Estados Unidos. Gracias, maestro, por explicarnos con esa belleza la maravilla de movimiento al cual pertenece usted. Ya estamos entrando en el final de nuestro programa, así que le queríamos dar las gracias por aceptar nuestra invocación, por estar acompañándonos acá todos nosotros. Y ahora lo dejamos que vuelva a sus aposentos a descansar en paz. Muchas gracias nuevamente, maestro. Y a todos nuestros amigos en su casa, muchas gracias por estar acompañándonos en nuestro querido programa, que está hecho con mucho cariño para todos ustedes y para que así conozcan un poco más de las maravillas del arte. Esperamos juntarnos la próxima semana en un capítulo más de Invocando el Arte de Ñuñoa, la capital del arte. Muchas gracias a todos. Un beso grande. Chao, chao.